Otro de los temas que preocupan a muchos padres, que va a pasar con las clases. Ustedes saben que hace unos días nada más hubo un plenario, justamente se reunieron miembros de CETERA y los principales dirigentes, también estamos hablando de Roberto Varadel, de Sonia Leso, se han reunido, esto fue un plenario a nivel nacional en cuanto a qué es lo que van a pasar con las clases, si van a comenzar o no, si realmente pueden llegar a un acuerdo, la reunión fue el miércoles pasado, estamos hablando y en línea con Marcelo Guagliardo, él es secretario general de Aten Neuquén e integrante también de la conducción de CETERA. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Romina Suaznávar es mi nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes Romina, buenas tardes al resto del equipo y obviamente a toda la audiencia. Bueno Marcelo, gracias por esta comunicación. Yo recién mencionaba, han tenido un plenario, han estado allí tratando de acercar posiciones, pero en principio y por lo menos la información que nos llega aquí es que lamentablemente no han llegado a un acuerdo en principio por, por un lado hay dos cosas principales, Marcelo, que es la paritaria nacional docente, pero por el otro lado también el fondo de incentivo docente que por allí no se están poniendo de acuerdo, Javier Milei ha sacado directamente la firma, no lo ha prorrogado y esto complica mucho los salarios docentes, ¿verdad Marcelo? Sí, mira, en principio decirte que estamos en una situación inédita, por lo menos en los últimos 20 años en Argentina, el gobierno, más allá de los gobiernos que tuvimos, haya suspendido el envío del fondo de incentivos docente a las provincias. Exacto, el fonido, sí. Que fue una conquista, las luchas nuestras allá de los 90, ¿no? Y eso tiene una gravedad enorme, no pasó nunca, incluso si uno puede hablar del gobierno del Macri, nunca se, si bien congeló, tuvimos tres años del proceso, de los cuatro años del gobierno del Macri, el incentivo docente se congeló siempre. Y aún en tiempos de pandemia, cuando todo aparecía, el Estado Nacional dio continuidad al envío de estos fondos que no solamente son fondos para salarios, en el caso del FUNIL, sino que hay otros, por ejemplo, el Fondo de Conectiva Nacional, que precisamente se creó allí en la pandemia para reforzar los salarios a cuenta de que debíamos estar conectados a una red de internet, y eso obviamente tenía un costo, y lo sigue teniendo. Ese monto tampoco se envió, como tampoco se envió a las provincias fondos que van destinados a comedores y refrigerios escolares. Ustedes saben que cada una de las provincias tiene partidas para eso, pero son reforzadas por fondos de nación, precisamente para garantizar un mínimo de nutrición a nuestros estudiantes. Y no solo eso, sino que además, con el anuncio y la concreción del parate en la obra pública, tiene un impacto directo en el sistema educativo a nivel nacional, porque eso implica obras que están destinadas a escuelas técnicas, jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, bueno, todo eso hoy está paralizado, y ante esa situación, nosotros no solamente que no estamos siendo convocados a paritaria, sino que ha sido absolutamente unilateral la decisión del gobierno de suspender el envío de los fondos cuando está obligado por ley a hacerlo, por eso nos pone ante un inicio de ciclo educativo, la verdad, que hoy lo vemos en peligro. Qué difícil, Marcelo, la situación, porque digamos, hace años, que más o menos a esta altura, después de entre 12, 13, 15 de febrero, siempre estamos como en una encrucijada, ustedes por un lado, docentes, docentes, pero de corazón, de profesión, aman lo que están haciendo, por el otro lado están los padres pensando, bueno, qué pasa si los chicos no empiezan el colegio, hay provincias en Neuquén, Santa Cruz, que están muy complicadas, que ya vienen desde hace años con distintas, digamos, desaveniencias en cuanto a lo educativo, y es muy difícil porque, claro, un docente, a lo mejor que recién comienza, Marcelo, ¿cuál es el salario de un docente que ahora se inicia en la actividad, por ejemplo? Mira, eso depende de la provincia, ¿no? Sí. Pero el salario mínimo que hoy tenemos es de apenas 250.000 pesos. Claro, claro. Depende de algunas provincias que tienen unos pisos un poco más altos, pero el piso nacional que debíamos discutir en la paritaria, está, vaya la redundancia, por el piso, ¿no? Seguro. Es decir, no está alcanzando a cubrir un poco más de un 30% de la canasta básica total para abajo de la línea de la pobreza. Ahora, es urgente eso, ¿no? Es urgente, exactamente. Eso, por un lado, ahora, Javier Milei recién hace instantes, a la mañana, dijo, negó rotundamente que vaya la semana que viene a convocar justamente para poder hablar la paritaria nacional docente, ¿no? Que vaya a convocar a los gremios. ¿Cómo vos creés que se va a resolver esto, Marcelo? Porque la verdad que estamos con una encrucijada muy compleja, ¿no? Vos recién lo mencionabas, no empiezan las clases. Entonces, tampoco hay diálogo con el gobierno ni con el Ministerio de Educación. ¿Hacia dónde vamos, Marcelo? Mirá, vamos a un escenario que esperemos no se complejice. Esperamos también que haya alguna intervención de alguien que pueda poner al presidente en una sintonía de lo que está pasando en la realidad. Es decir, tomar esa decisión unilateral, que quiero ratificarte esto para que a la audiencia le quede claro. No es que eso depende de mi ley enviarlo o no. Hay una ley que es la 25.055, que es la que crea el FONI. Hay otra ley que crea la paritaria nacional, que es la ley de financiamiento educativo que se dictó allá por el año 2006. Y el fondo, o sea, la plata, digamos, el dinero, está en el presupuesto del año 2023, que hoy mi ley lo prorrogó. Es decir, él está con el presupuesto del año pasado porque no autorizaron en su momento que el presupuesto 2024 se trate en el Congreso. Es decir que toda una normativa vigente lo obliga. No es que él puede tomar la decisión unilateral de decir no envío más esos fondos. Tanto es así que el Secretario de Educación de la Nación hizo el devengamiento, es decir, hizo el trámite administrativo para que el Ministerio de Hacienda transfiera a las provincias un monto cercano a los 47.000 millones de pesos que era destinado precisamente para el FONI y Conectividad Nacional y Compensador de 1.650.000 docentes en la Argentina. ¿Qué hizo el Ministro Caputo? Transfirió apenas 12 millones. Claro. Entonces acá, el que tiene que revisar su conducta es el presidente. Yo, obviamente, uno respeta la investidura, pero el presidente no está honrando su cargo con estas actitudes que nos conduce y nos hace un retroceso. Como bien decís vos, nosotros hemos atravesado muchos tiempos de conflicto, ¿no? Exacto. Sí, sí, muchos años. Intentamos empezar a resolver a través de la paritaria nacional, que generó compromiso del Estado Nacional para auxiliar a las provincias y que puedan enfrentar las negociaciones con nuestras negociaciones en cada jurisdicción con un respaldo. Permitió fondos nacionales para invertir en infraestructura educativa. Y hemos bajado el nivel de conflictividad en los últimos años. Bueno, de eso te iba a preguntar, Marcelo, porque justamente, digo, con el gobierno anterior se ha tenido, sobre todo los gremios, una actitud mucho más contemplativa, ¿no? Y con un poco más de tiempo, como para no hacer inmediatamente un paro, próximamente, que en 15 días ya deberían comenzar las clases. Ahora, eso ya no se contempla más. ¿Ustedes directamente en este plenario dijeron, si no tenemos de alguna manera un incentivo y el dinero depositado en las cuentas, van directamente al paro? No, en principio te digo, estamos convocando un congreso que va a ser el día 22, el próximo jueves, donde, bueno, evaluaremos cómo es la situación a esa fecha. Pero cuando, por ahí, uno piensa en los años anteriores, yo te decía esto, no hay antecedentes que no se hayan enviado a los fondos que son el 10% del salario de 1.600.000 compañeros y compañeras. No pasó nunca. No pasó ni con el matrismo. Entonces, es por eso que nosotros decimos, ¿qué tiempo le vamos a dar? Si ya es la primera medida que toma, no convocarnos a discutir, no darnos el dinero que estaba comprometido. Es decir, no seguir con lo que ya habían adquirido. Entonces, hay motivo suficiente para decir que estamos ante una situación inédita y que la respuesta también va a ser inédita. Quizá la respuesta no es la misma que vimos en otro momento, pero nunca tuvimos un gobierno que la primera medida que tomó fue meter la mano al bolsillo a los trabajadores de educación de esta manera. Se entiende perfecto. Marcelo, te agradecemos mucho esta comunicación con Hora 15, aquí en Ecomedios. Ojalá se solucione. Seguramente la semana que viene vamos a estar nuevamente hablando en los micrófonos de Ecomedios a ver si se ha habido de alguna manera alguna solución. O sea, si se encontró una solución. Gracias, Marcelo. No, por favor, gracias. Que tengas buenas tardes. Hablábamos con Marcelo Guagliardo, secretario general de Aten Neuquén e integrante también justamente de la conducción de Setera. Recuerden, el próximo 22 de febrero hay reunión, nuevo plenario, a ver si se llega una solución.